La dirección de investigación y posgrado presenta la entrevista en presencia universitaria. Llegamos a este espacio en el cual vamos a conocer con usted diversos temas de investigación o la trayectoria académica y editorial de varios profesores y profesoras de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Justamente hoy vamos a platicar con una persona que tiene muchísima trayectoria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que por supuesto es nuestro primer invitado de investigación y posgrado del año 2020. Doy la bienvenida justamente al doctor Estefan Gandler con quien platicaremos acerca de Bolívar Echeverría, este personaje importante por supuesto en la segunda mitad del siglo XX mexicano y pues el doctor Estefan Gandler pues ha dedicado pues una buena parte de su bibliografía, de su espacio, de su vida académica a pues dar un poco, a dar a conocer o simplemente hablar de este personaje Bolívar Echeverría. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, muchas gracias. Gracias por invitarnos, invitame. Justamente que en un primer momento nos pudiera compartir con todo el público universitario ¿Quién es Bolívar Echeverría para aquellas personas que no están tan familiarizadas con este personaje? Sí, bueno, Bolívar Echeverría era un filósofo creo que muy importante que falleció hace casi 10 años, en verano se van a cumplir 10 años porque falleció en el 2010, en junio. Entonces él era originalmente ecuatoriano, ya en el 69 vino a México, después de haber estado 5 o 6 años en Alemania, en Berlín, sobre todo estudiando filosofía ahí también. Entonces él plantea una rediscusión, una discusión más crítica, menos dogmática, sobre todo lo de Marx al inicio de su trabajo y finalmente se acerca también a autores de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y a otros autores que retoma. Y se trata sobre todo de, creo yo, de interpretar a Marx y también la teoría crítica en la manera no eurocéntrica con una perspectiva un poco diferente a la que se acostumbra en Europa o también en Estados Unidos, incluyendo experiencias de aquí y también autores que han escrito y producido en América Latina. ¿De qué época estamos más hablando más o menos que fueron cuestiones políticas decisivas en la formación de Bolívar Echeverría? Hablamos de que entonces pudieron haber influido cuestiones como la Revolución Cubana aquí en este lado del continente y bueno, estamos hablando también del contexto de la Guerra Fría en ese entonces, doctor. Sí, claro. Exactamente. La Guerra Fría era importante en su estancia en Berlín. Él vivía ahí al lado del muro, a veces cruzaba del otro lado. Estaba con varios de los izquierdistas de Berlín que algunos de ellos habían venido de la otra Alemania que se llamó Socialista, pero no estaban muy contentos con el gobierno como lo consideraron como un gobierno pseudo-socialista, entonces vinieron a la otra parte porque se sentían más libres en sus discusiones, aunque tampoco era un país, digamos, que les gustaba mucho, pero Bolívar Echeverría se juntó mucho con ellos. Rudi Dutsch, que era uno muy famoso, que hizo su amigo. Y claro, luego influye también mucho lo que antes ya había pasado, antes que él fuera a Berlín, la Revolución Cubana, que para todo el mundo, y sobre todo América Latina, ha sido obviamente una ruptura decisiva hasta hoy de alguna manera. Entonces él también estaba inspirado en eso. Y una tercera inspiración era el filósofo Martin Heidegger, puesto Bolívar Echeverría fue originalmente a Alemania. En Friburgo quería estudiar con él, pero Heidegger ya no aceptó a estudiantes tan jóvenes como él era, solo trabajaba con gente de doctorado o postdoctorado. Y entonces Bolívar, un poco decepcionado de este rechazo, se fue a Berlín a vivir y trabajar y estudiar con la gente de allá. Y una vez le pregunté por qué con dos cosas tan diferentes, Heidegger, que tiene una filosofía muy estimada, muchas personas, pero a la vez políticamente se sacó mucho a los nazis. Y por qué él y al mismo tiempo la Revolución Cubana se mismo extraña esta combinación. Y me contestó en lo que junta estos dos elementos, estos dos elementos en mi vida, es la radicalidad. Los dos han sido rupturas muy radicales. Heidegger en la filosofía y la Revolución Cubana en lo político y social. Ahorita, bueno, decía una pregunta que usted le hizo y después tiene una parte importante que también quisiera destacar. Es decir, es una persona que, como lo señalaba usted al principio, falleció hace una década. Es muy reciente. Usted tuvo la oportunidad de platicar con él, de estudiar con él. ¿Que nos pudiera platicar un poco más de su apreciación personal en torno a la concepción que tenía Bolívar Echeverría, pues ya a lo mejor del México, del nuevo siglo? Sí, claro. Bolívar Echeverría tenía una interpretación muy interesante, yo creo, de Ecuador, el país de origen también de México y de América Latina en general. Pero sobre todo esos dos países, también partes del Brasil, lo que él llamaba el etos barroco. No, él diría, aquí hay algo que él llama la modernidad barroca, que no está trazada, como a veces se piensa falsamente, diría él, sino simplemente otra forma de vivir en la modernidad capitalista, como él la percibe la actual modernidad. Él piensa que en el futuro puede haber una modernidad no capitalista o postcapitalista, pero por lo pronto estamos en la modernidad capitalista, pero con diferentes variantes. Él habla de la modernidad realista, que corresponde al etos realista, que es la dominante, sobre todo en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, etc. Y también existe el etos clásico, el romántico, y el que más le interesa es el etos barroco, que existen parcialmente, por lo menos en países como México, Ecuador, etc. O Brasil, como dije, también partes. Entonces, él diría que es una modernidad donde se trata de sobrevivir lo invivible. Es uno de los conceptos que más me gustan de él. Él dice que el capitalismo es invivible por unas contradicciones muy profundas que hay, aunque para él la principal no es la de capital, trabajo, que dice el marxismo más clásico, más automático, sino él diría que la contradicción principal, sin negar la otra, es la entre valor y valor de uso. Valor que está representado luego por el dinero, se expresa en las horas de trabajo, y valor de uso que es como los bienes, lo que nos hace, digamos, gozar los productos. Y él dice que el valor de uso en el capitalismo existe, pero está tendencialmente aplastado por la cuestión del valor, y entonces por eso es invivible el capitalismo, porque necesitamos los valores de uso, buena comida, ropa decente, casas buenas, etc. Pero el capitalismo los produce en cantidades gigantescas, eso sí, pero cada vez con menos calidad. Y cada vez hasta nos afecta, hay productos químicos que son tóxicos, etc. Entonces él diría, en esta contradicción es imposible vivir el capitalismo, pero como no nos queremos, bueno, la mayoría no nos queremos suicidar, entonces hay que encontrar una manera de vivir esta contradicción, de vivir lo invivible, y esos son los etes, en plural de etos es ete para él. Entonces el etos barroco lo hace abiertamente, no niega la contradicción, como la suelta es realista, sino la acepta, pero dice de todos modos, aunque sé que es imposible vivir bien en el capitalismo, el etos barroco sabe que el valor de uso siempre está oprimido, de todos modos trata de rescatar el valor de uso, eso es lo interesante del etos barroco, y lo parece hacer muy contradictorio e irracional, pero Bolívar diría, todos los cuatro etes son irracionales, el capitalismo es irracional, solo el etos barroco vive abiertamente la irracionalidad, no en ese sentido no está trazado, ni premódemo, como falsamente se piensa, también en la izquierda se piensa a veces esto falsamente. Doctor, regreso al tema del contexto histórico, en esta parte que él vivió le tocó ver este viraje, bueno, este primero surgimiento o llegada de gobiernos más izquierdistas, más socialistas o populistas, como queramos verlo, hablamos de Perón en Argentina, hablamos también de Salvador Allende en Chile, es decir, esos gobiernos que luego fueron derrocados por regímenes militares, a finales de 2019 justamente estábamos platicando, si había golpes de Estado o no en Venezuela, en Bolivia, ¿cuáles eran las apreciaciones que tenía Bolívar Echeverría? ¿Qué hizo algún comentario en torno a los golpes de Estado o a las dictaduras militares que había a finales del siglo XX en América Latina? Bueno, Bolívar mismo era víctima, bueno, indirectamente víctima, no le pasó nada, pero en el sentido que cuando quiso regresar, obtuvo, porque dieron una nueva beca, más bien una visa, ya no la que han probado en Alemania, tenía que regresar, porque la prórroga se fue denegada, entonces regresa a América Latina, pero no puede regresar Ecuador porque hay un régimen militar, puesto viene a México, digamos, no lo torturan o algo así, pero sí tiene que ir a otro país, en ese sentido está afectado, digamos, por las dictaduras militares, y claro, por supuesto critica a las dictaduras y tiene más simpatía por los gobiernos de izquierda, pero él diría el problema es de esos gobiernos de izquierda, y a lo mejor también los diría de los más recientes de hoy, en algunas pláticas me lo ha insinuado, y a veces he dicho con cierta apertura, el problema es que caen un poco en la trampa que hace rato mencioné, piensan que hay que seguir a la modernidad realista, el etos realista, porque piensan que esto es el progreso, y piensan que lo que es más común en ciertas zonas de América Latina, el etos barroco es algo atrasado, entonces irónicamente, aunque en muchos puntos están muy peleados, izquierda y derecha en América Latina, en este punto a veces se parecen, a veces los dos tienen un progreso muy simple, o en Nicaragua se notó esto mucho después de la revolución saninista, los saninistas nunca lograron entrar en un contacto bueno con los grupos indígenas, y ahorita incluso Evo Morales, digamos que fue apoyado siempre a los indígenas de Ecuador, se sabe que una parte de los indígenas se había alejado de él, al final, ahorita en los últimos tiempos, no quiero entrar ahorita en los detalles, pero eso pasó con todas las izquierdas en América Latina que llegaron al poder, que entraron en esta lógica del progreso, y como si el progreso fuera algo izquierdista, y Bolivia igual que Walter Benjamin, la teoría crítica de la cual retoma mucho, piensa que el progreso más bien es un concepto derechista, que el progreso es algo que sirve solo a la derecha y al capitalismo, que a la izquierda no sirve en lo más mínimo, entonces en ese sentido él tendría cierta crítica a estos gobiernos, a pesar de por supuesto estar más cerca de la izquierda que los golpes, y golpistas, no es obvio, porque están más en favor de los derechos humanos y cosas así, pero él diría de todos modos hay que ser críticos, no hay que acercarse demasiado, incluso una vez apareció su nombre en una lista de intelectuales que apoyaron según esto al actual presidente de México, le pregunté, Bolivia, si es cierto, si le formaste a mí diciendo, no, no lo fue, yo nunca me declaro a favor de un gobierno, sea de izquierda o derecha, yo siempre mantengo una distancia crítica de todos los gobiernos, como hacen siempre los teóricos críticos, y alguien puso mi nombre y no quise protestar, pero digamos, y no es porque estaba especialmente, digamos, en favor o en contra, pero simplemente los institucionales críticos, él diría, tienen que criticar esta fijación en el progreso, que también la izquierda, en el mundo en general, es algo especial de América Latina, pero también América Latina tiene a veces esta falsa fijación en un progreso que supuestamente ayuda a la población, así que Bolivia te ayuda a aumentar la tasa de ganancia, eso sí, pero no ayuda a la población. Perfecto, doctor, pues podemos platicar aquí otro ratito, sin embargo el tiempo en televisión es muy corto, yo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para hablar acerca de Bolívar Echeverría, por supuesto que el espacio queda abierto, pues para echar una segunda plática en torno a este autor, que por supuesto continúa muy vigente en este contexto del siglo XXI, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias al doctor Estefan Gandler, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nosotros continuamos con más aquí en Presencia Universitaria, a través de TVUAC y de Radio Universidad.